Música Soy Enrique Santillán Aguayo, soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular y en este video vamos a platicar sobre las medias de compresión que tienen una función terapéutica Sin lugar a dudas, usar cualquier media de compresión es mejor que no usar absolutamente nada sin embargo, esta situación resulta no ser cierta para muchos pacientes sobre todo para aquellos que no tengan una pantorrilla anatómicamente definida para los que tengan deformaciones en los pies, los que tienen heridas en sus piernas como úlceras y en los que padecen otras enfermedades como problemas en las rodillas, cadera y la columna Entonces, ¿qué hace que una media de compresión funcione? Una media terapéutica es aquella que gerde una mayor presión en el tobillo disminuyendo progresivamente la presión de abajo hacia arriba con el objetivo de favorecer la circulación en la misma dirección El tejido debe ser grueso para dar contención y fortaleza a la pantorrilla para mejorar la capacidad de bombeo de la sangre a través de fibras longitudinales con una dirección ascendente Existen pocas marcas de medias de compresión terapéutica siendo el Dr. Jobs el primero en entender la importancia de la aplicación de la compresión así como el primero en desarrollar la tecnología necesaria para estandarizar la producción de un sistema médico que comprime de forma continua ¿Por qué suelen ser tan incómodas? No existen medias incómodas Lo que existen son técnicas inadecuadas de colocación Siempre que la media se encuentra aplicando la presión de una forma uniforme la tolerancia de la media puede ser incluso durante todo el día requiriendo siempre lavarse prior al uso ya que de lo contrario no generará una presión adecuada provocando incomodidad No olviden que la mejor media es la que aporta el mejor costo-beneficio Síganos en nuestras redes y esperen nuestras próximas cápsulas